Veo un sismo, pero nada grave. 5.4... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota. Moni Vidente asegura que José José le habló y se encuentra muy triste. Moni Vidente se reunió en el programa hoy junto a Galilea Montijo y Jorge, el burro Banranqui. Durante la transmisión reveló que José José le habló y que se encuentra triste. Empezando la sección de Moni Vidente, agradeció la presencia de Galilea Montijo, quien recientemente regresaba de sus vacaciones. Dos razones fueron los motivos de alegría de la Vidente el día de hoy. Una de ellas, el regreso de Galilea Montijo y el segundo que por fin era Quincena. La Vidente empezó hablando sobre el clima y los cambios climáticos que han acontecido estos últimos días. Posteriormente pasó a los siguientes temas, como la salud de Paquita a la del barrio y el tema que más llamó la atención fue la revelación de José José, que se encuentra muy triste y piden que recen por él y porque sus hijos puedan llegar a un mejor arreglo. La Vidente expresó que los pleitos entre los hijos de José José continuarán, por lo menos durante seis o siete meses más. Por las cuestiones de las regalías, de lo que se gastó en Miami, respecto al tema de las regalías, Marisol Sosa declaró en una entrevista no conocer a Sergio Mayer. Su familia simplemente le agradece las atenciones y consideraciones que el diputado tuvo para con ellos. Sin embargo, mucho se ha hablado de que Sergio Mayer se quedó con las regalías del canal de YouTube de José José, por lo que exigen una explicación en relación con las regalías. No estamos haciendo nada con Sergio Mayer, al contrario, estamos exigiendo respuestas qué fue lo que pasó y con qué se quedó, al parecer hizo cosas que no debería hacer, mencionó Marisol Sosa. Moni Vidente también hace fuerte revelación sobre la viuda de José José, la veo con trombosis. Finalmente, Moni Vidente detalló que aún ve mucha polémica tras la muerte de José José, incluso indica que su viuda, Sara Salazar, andará muy delicada de salud, pues podría sufrir una trombosis. Veo que esto durará unos seis o siete meses más. Veo a Salita Salazar muy delicada, la veo con una trombosis, sentenció finalmente. Respecto a la salud del país, en cuestiones de salud, la claravidente asegura que un virus afectará al país, por lo que recomienda protegerse de los cambios climáticos. Viene un virus muy fuerte en cuestión de gripa, así que hay que proteger mucho a los niños y a la gente mayor. Dios es muy sabio, porque cuando es invierno, se da mucho la naranja, la mandarina y el limón, es decir, todos los cítricos para que uno no se enferme, así que hay que consumir muchos cítricos. Sobre Maluma, la cubana asegura que la gente seguirá hablando de Maluma, sin embargo, él seguirá enfocado en su carrera como cantante, incluso predijo que muy pronto podría convertirse en padre. Así mismo, una predicción más cumplida de Moni Vidente sobre sismo en México. Moni Vidente lo volvió a hacer, acertó con su predicción hace unos días de que volvería a temblar en nuestro país. Moni Vidente sorprendió de nueva cuenta al sumar una nueva predicción a su lista de predicciones cumplidas, dado que en el programa Hoy, el pasado 8 de octubre, compartió que en estos días habría un sismo en México, pero no debían asustarse, pues no sería nada grave. La cubana compartió esa predicción en la sección de la ruleta esotérica, cuando se encontraba junto a Andrea Legarreta y el burro Van Ranke. Solo tres días después de que la cubana diera a conocer su predicción, esa se cumplió el día 11 de octubre, un sismo registrado en Oaxaca, nada que temer, no hubo pérdidas que lamentar, magnitud 5.0, convirtiendo la palabra de Moni Vidente en predicción cumplida. La famosa Vidente recientemente sumó otra predicción cumplida a su lista, pues había hablado sobre Ricky Martin se convertiría nuevamente en padre al lado de su pareja, y finalmente, días después, el cantante reveló que un nuevo integrante se sumaría a su familia. Ricky Martin se encuentra en un excelente momento de su relación y felizmente disfrutando de sus pequeños, Valentino, Mateo y la pequeña Lucía. La vidente cubana compartió que la familia del astro crecería y un nuevo niño llegaría a sus brazos. La cubana se atrevió a decir hasta la fecha en la que el pequeño llegaría a sus vidas, antes de que Ricky Martin revelara la noticia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nota más. El día de hoy te traigo que Moni Vidente especula a muerte por asfixia de José José. La Clara Vidente también reveló que un miembro de la familia Sosa podría ir a la cárcel. La Clara Vidente se sorprendió con las nuevas revelaciones en torno al fallecimiento de José José. Moni Vidente en una de sus más recientes predicciones en el programa hoy asegura que la polémica sobre la muerte de José José aún no termina. Ahora la Clara Vidente explicó que se podría abrir una carpeta de investigación por asesinato. Además, aseguró que se espera una fuerte guerra entre los hijos del cantante por la herencia del príncipe de la canción. Que se va a abrir una investigación de muerte de José José. Así mismo explicó que un miembro de la familia Sosa podría llegar hasta la cárcel por motivos relacionados con una investigación en torno al dinero del cantante. Pero la revelación más impactante que hizo el día de hoy, martes 8 de octubre, fue que se abrirá una carpeta de investigación para determinar si la muerte de José José fue consecuencia de su enfermedad o se trató de un asesinato. Al parecer la polémica no termina y Moni Vidente asegura que el drama está apenas por comenzar con los nuevos acontecimientos que surgirán tras la muerte del cantante. Lo que sí no termina de convencer al pueblo mexicano es la información que viene enseguida. Quédate hasta el final del video. Muestran el acta de defunción del cantante José José y contradice a Sarita Sosa y a su mamá en varias cosas. En ella, por ejemplo, se establece que el cuerpo de José José sería cremado en una agencia ubicada en Florida, Estados Unidos. En el acta realizado desde el 1 de octubre, queda establecido que el cantante José José falleció a las 12 horas del sábado 28 de septiembre en un hospital de Miami, y no en un hospicio como se había dicho en días anteriores. En el programa de televisión Sale el Sol, enseñan dicha acta, la cual fue elaborada el 1 de octubre y fue dada a conocer apenas el 7 de octubre. En dicha acta también señalan claramente que el cuerpo de José José no sería cremado, ya que viajaría íntegro a México para recibir los homenajes. Tras lo anterior, ahora se pone en tela de juicio el supuesto acuerdo que tenían los hermanos José Joel Marisol y Sara Sosa, que es el de no cremar el cuerpo del cantante. En el acta de defunción de José José, se manifiesta que desde el pasado 1 de octubre quedó estipulado que el cuerpo del príncipe de la canción sería cremado en las instalaciones de Gold Quartz Crematory en Florida. En el acta también aparece la dirección de Sara Salazar, viuda de José José, y según el documento, ellos vivían en el mismo domicilio, cerca del hospital donde murió el padre de José Joel y Marisol Sosa. En dicha acta no se hace mención de las causas del fallecimiento de José José y solo se cita que padecía cáncer de páncreas que lo quejaba desde hace varios años. En días pasados, la cantautora mexicana Lolita de la Colina reveló en el programa de televisión Ventaneando que José José falleció en un hospicio. El acta de defunción dice otra cosa. Déjame tus comentarios de qué es lo que opinas y no te olvides compartir el video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!